Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, medios de comunicación presentes, nacionales e internacionales. El Ministerio Público ha venido de manera muy concientizada, muy pausada, reflexiva, notando cómo de forma totalmente abyecta se ha venido instrumentalizando el tema de los derechos humanos para ofender, para vilipendiar, para injuriar, para querer desde 25 años hasta hoy, es decir, a partir del proceso constituyente que nace en el año 99. Usar ese tema, un tema al cual he debido toda mi vida académica y mi historia y mi lucha revolucionaria de los 15 años que milité en el primer comité de defensa de los derechos humanos hasta esta época, del año 77 al año 2024. He podido estudiar y ver cómo, en el caso venezolano particularmente, de una forma excepcional, tanto organismos llamados así, defensores de derechos humanos a nivel transnacional e internacional, pero también las llamadas ONGs que reciben dólares de la USAID y de la ANET y que no pueden negarlo porque las pruebas sobran y actúan como agentes tarifados, finalmente del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América o de alguna nación europea, sea esta cual sea la que los financie. Han venido escalando y dándole, yo diría, carnadas a pseudoorganismos internacionales y nacionales de otros países, de otros países, y de una vez directamente me voy a referir al caso argentino, con qué moral el gobierno de mi ley, un fascista neonazi, él mismo no sabe qué es, un día amanece y es o imita o pretende ser, una bestia humana, otro día aparece con una peluca y dice que no sabe qué identidad sexual tiene, otro día agarra y dice que es el héroe del liberalismo planetario, otro día agarra y amanece deprimido y nadie lo ve por un mes, pero después otro día agarra y manda a unos abuesos a ofender a la institucionalidad democrática venezolana y a pretender convertirse en algo así como, siendo él un fascista neonazi, lo voy a demostrar ahora, y un ladrón roba aviones que le pertenece al pueblo venezolano, a la nación venezolana, porque el avión que se robaron servía para labores humanitarias. Entonces ahora el señor es nada más y nada menos que una especie de Gandhi moderno, una especie de santo así que le gusta hablar de derechos humanos cuando se está convirtiendo por la motus propio, ofendiendo y destruyendo la identidad nacional argentina en el principal violador de derechos humanos en Argentina, posterior a la dictadura de Videla y todos sus congéneres, las dictaduras militares que asolaron el cono sur, particularmente Argentina en los años 70, 80, etc. Es bueno contextualizar entonces lo que estoy aquí refiriendo de cómo se instrumentaliza, no sólo en organismos transnacionales, derechos humanos, hay por cierto una llamada, comisión de determinación de hechos que tiene ya como cinco años que se le venció el plazo, pero ellos les pagan cinco millones de dólares para hablar y refritar lo que consiguen en redes sociales y atacar a Venezuela. Entonces ya no basta de eso, sino ahora el violador de derechos humanos más feroz del continente, Milley, se pretende ahora en erigir como el que va a juzgar a Venezuela en materia de derechos humanos. Pues les tenemos una sorpresa, señor Milley, les tenemos una sorpresa y es seria la sorpresa. Usted representa en este momento un proyecto adherido a una plataforma de ultraderecha llamada Atlas Network. Reúne a lo más retrógrado de la política internacional. Esa red promueve una serie de políticas de ultralibre mercado que implican recortes de impuestos para los ricos, recortes del gasto público, desregulación masiva y oposición a la justicia climática, lo que es respaldado por financiadores, obviamente, multimillonarios, que no muestran su rostro. Usted obviamente reivindica lo más feroz que significaron las dictaduras de su país en los años 70 y 80 y se adhiere en esta época ya de la década que sigue, de estos años 2000 en adelante, a todas estas bárbaras actuaciones, obviamente para congraciarse con el sionismo internacional y con el imperialismo tanto estadounidense como británico. Usted renunció, señor Millet, a la soberanía de su país. Le entregó las Islas Malvinas a potencias extranjeras. No ha presentado quejas ante el hecho de que el gobierno británico dispuso sobre esa zona, reivindicada por Argentina, extender a 170 mil kilómetros cuadrados el radio de veda total para la navegación y la pesca. Algo jamás visto, ¿no? Así Gran Bretaña se propone avanzar en un reclamo de soberanía sobre la Antártida. Además, allí se está construyendo un nuevo puerto británico sin que el gobierno argentino diga nada. Imagínense, del Reino Unido que queda en Europa a venir al cono sur a América Argentina a hacer esto luego que, obviamente, Millet le abrió las puertas a estas personas imperiales que se juzgan a su propia nación. Entregó también la soberanía del río Paraná al ejército de los Estados Unidos. Además, en abril de este año anunció, frente a la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, la construcción de una base naval en la plataforma argentina conjuntamente con Estados Unidos. ¿Con qué moral, entonces, usted está atacando a Venezuela, a las instituciones democráticas venezolanas, al Estado venezolano y a los que, a motus propios, asumen el nacionalismo bolivariano, sanmartiano como parte de una doctrina de liberación de los pueblos? Es decir, sin lugar a dudas, Millet se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio. Y uno de los casos que más lo señalan, y aquí entro de lleno a explicar dos casos, donde el Ministerio Público ha abierto una averiguación a usted, señor Millet, y a su gobierno. Y voy a explicar el basamento legal para abrirla en base al derecho internacional y al derecho que rige en nuestro país. El primer caso es el caso del robo del avión de EMTRA-SUR. Recordemos que este avión marca Boeing modelo 747 guión 300M de EMTRA-SUR. Era una aeronave perteneciente a la compañía venezolana empresa de transporte aerocargo del sur, EMTRA-SUR. Realizó vuelos desde México a Argentina para la entrega de un cargamento de repuestos de la marca Volkswagen. Una vez entregado el cargamento el 6 de junio del año 2022, la empresa Shell se negó a cumplir con el contrato anteriormente prepagado para surtir combustible a la aeronave en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Ante la situación anterior, la tripulación decidió volar a Uruguay para cargar combustible. Cerca del espacio aéreo uruguayo, el gobierno de ese país decidió revocar el permiso, lo que obligó al avión a retomar a Buenos Aires. De vuelta a Argentina, las autoridades de dicho país tomaron el avión y retuvieron a los 19 tripulantes, algo jamás visto en la historia reciente de América. Cinco de ellos de nacionalidad iraní. Luego de unos meses de haber sido privados ilegítimamente de libertad, la tripulación fue liberada en virtud de un sobreseguimiento, es decir, estuvieron secuestrados literalmente luego de varios meses, secuestrados porque les sobreseguieron la causa, no habían cometido ningún delito. Retenido el avión, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, emitió alerta de prohibición de volar la aeronave a través de la red de organización de aviación civil internacional, OASI, que es conocida por todos los países. A pesar de lo anteriormente expuesto por orden de un juez federal de Argentina, con la anuencia y colaboración del gobierno argentino, la aeronave fue trasladada ilegalmente a Estados Unidos con un plan de vuelo para el cual indicaron una matrícula y bandera estadounidense. Bochorno. Bochorno de bochorno, ¿no? O sea, hasta en eso, hasta en el plan de vuelo cometieron el delito. Una vez que el avión llega a Estados Unidos fue totalmente desmantelado. Eso indignó a la nación venezolana en un 100%. Aquí no hubo distingo de ningún tipo para repudiar ese hecho abominable. Se requirió a la Argentina de Uruguay información sobre el vuelo anterior y al respecto aún no hay respuesta. Yo quisiera, por favor, mostrar un corto video que nos indigna pero a la vez nos recuerda lo que hicieron con esta aeronave de pertenencia absoluta venezolana. Adelante, veamos el video del avión robado por Argentina. Estas son las últimas imágenes del avión de Entrasur, propiedad de la aerolínea Conviasa, empresa del Estado venezolano, antes de ser robado por Estados Unidos del aeropuerto de Ezeiza, donde se encontraba secuestrado desde junio el 2022. Realmente vomitivo, vomitivo toda esta acción y en base a lo que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos que establece en su artículo 15 párrafo 1 literal B y párrafo 2 literal A para los ígnaros del derecho de todas las obras estudian algo por favor. Los que nunca saben nada, los que nadie nos citan cuando uno expresa los artículos dice que se les olvidó y lo que sacan es lo que les viene en gana. Léanse entonces esto que estoy aquí repitiendo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos que establece en su artículo 15 párrafo 1 literal B y párrafo 2 literal A la posibilidad del Estado parte en este caso Venezuela para establecer su jurisdicción como en el caso que nos ocupa fue cometido el delito a bordo de una aeronave debidamente registrada así como también fue cometido contra en este caso compatriotas venezolanos. se establece la facultad de nuestro país de ejercer su jurisdicción no sólo como forma de defensa ante acciones tendientes a atacar desconocer y respetar responsabilidades penales y la sanción respectiva que las mismas conllevan ante la comisión por las personas involucradas de los tipos penales en los que incurran en este caso de acuerdo a nuestra legislación venezolana las cuales en el caso particular son y las voy a citar uno robo agravado artículo 458 del código penal dos legitimación de capitales artículo 35 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada tres privación ilegítima de libertad artículo 175 del código penal cuatro simulación de hecho punible artículo 239 del código penal 5 interferencia ilícita artículo 140 de la ley de aeronáutica civil 6 inutilización de aeronave artículo 145 de la ley aeronáutica civil 7 asociación para delinquir artículo 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada por todo lo anteriormente expresado y relatado acá este ministerio público de la república bolivariana de venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente he dicho uno javier milley presidente de la república argentina carina milley secretaria general de la presidencia de la nación argentina y patricia burlich ministra de seguridad de la nación argentina una burla para la justicia argentina esto que estoy acá expresando en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes porque eso que acabamos de mostrar no puede quedar impune pero bien ya que Venezuela ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos y somos una constitución modélica en esa materia yo diría en el mundo a los cuales le hemos dado a dichos tratados internacionales de derechos humanos rango de ley en nuestro país también queremos informar de un segundo caso que involucra a este sujeto que se la da de loco pero no es ningún loco es alguien que han colocado de títere para buscar incendiar desestabilizar el continente y lo que ha ocurrido vean ustedes ahora es que tiene a su propio país en llamas en tal sentido quiero destacar que aparte de lo anteriormente dicho Javier Milei ha estado aplicando sistemáticamente un programa de violencia institucional premeditado con alevosía contra la población argentina particularmente se ha ensañado en contra de los ancianos de 70 80 90 años de edad aquí en Venezuela el ministerio público tiene un programa que se llama el ministerio público protege al adulto mayor para restituirle bienes para restituirle derechos el ejecutivo nacional ha creado un ministerio el ministerio que atiende al adulto mayor pero en Argentina ser anciano ya es una condena a muerte puesto que él ha aplicado un programa que él define imagínense nada más el nombre el plan se llama plan motosierra lo que hacían los paramilitares colombianos en las casas de pique utilizando las motosierra para descuartizar a sus víctimas este plan incluye despidos masivos recorte a los pagos de los jubilados y de todos los funcionarios públicos disminución del financiamiento estatal a universidades comedores públicos y al sector salud cierre de instituciones que defienden los derechos humanos que protegen a las mujeres o luchan contra la discriminación reivindicación del genocidio perpetrado por la dictadura y destrucción de las políticas de memoria grave imagínense una de las cosas más nobles que hicieron los defensores de derechos humanos argentinos a quienes he conocido de tradición de la década de los años 80 y 90 particularmente a las abuelas de Plaza de Mayo a Eve de Bonafini y a todo ese grupo hemos ido a ese museo impresionante ahora quieren borrar todo esto la destrucción de las políticas de memoria que implicó recordar cómo las dictaduras en Argentina acabaron y exterminaron se calcula a 30.000 personas entre desaparecidos y víctimas fatales para no hablar de los miles y miles de exiliados que llegaron incluso muchos de ellos a Venezuela se suma esto al aumento de los costos de los servicios básicos y de transporte lo que ha causado un gran sufrimiento al pueblo argentino adicionalmente ha aplicado una feroz política de represión contra la protesta social con ataques policiales a manifestaciones pacíficas de jóvenes de ancianos detenciones arbitrarias torturas y malos tratos a los detenidos siendo pública y notoria la violencia ejercida contra los jubilados que reclaman sus derechos en tal sentido el Ministerio Público considera este Ministerio Público que podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad por lo que inspirado en el principio de justicia universal y los catálogos de derechos humanos previstos en el derecho internacional de los derechos humanos hemos decidido designar un fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes contra el presidente argentino Javier Milei y su ministra de seguridad Patricia Burlich quienes deberán responder ante la justicia por las acciones cometidas contra el pueblo argentino los que no saben los que no recuerdan los que no transmiten jamás escenas de violaciones brutales a los derechos humanos del gobierno de mi ley yo quiero presentarles un breve video que resume lo que tenemos en nuestro archivo de más de 50 videos en pocos minutos la brutal y criminal represión de este gobierno violatorio de los derechos humanos que no tiene moral para hablar de derechos humanos ni en Argentina ni fuera de Argentina contra su propio pueblo particularmente contra los ancianos de 70, 80 y 90 años de edad veamos a continuación de los derechos humanos de los derechos humanos de los derechos humanos No estábamos haciendo nada, estaba contra la pared, que nos están matando. ¿Qué hicimos de malo nosotros? Si nosotros lo único que hicimos es trabajar, ellos tendrían que sacrificarse para que el país haga adelante, que se baje en el sueldo ellos. ¿Qué hicimos de malo nosotros? Ya, ¿se creen que son los dueños? Es un gobierno con los yanquis, con el sonido internacional y quiere llevarse todo el país. Yo soy viejo, quiero morir peleando. Tienen hijos, somos jubilados, nosotros estamos protestando y vienen a agredirnos, a pegarnos con los escudos. Me tiraron gas. No quiere esa cara de la avenida inclusive. Y nos estamos metiendo gas. Distribuir alimentos para el mundo, que a nuestros pibes se nos muelan de hambre. No se puede pensar en la cantidad de trabajadores que están... Vamos a llegar en un momento que vamos a necesitar... ...el carro hidrante, pero mirá... No duele el alma que todo pase, estas cosas, de un país tan grande, tan lindo. Es lo que yo siento. Morir, morir por mi patria, morir. ...de verlos tan infelices, ¿eh? ¿Qué vienen a hacer? ¿A pegarlos a nosotros que tenemos 80 años? Veamos entonces, pues. ¿Qué dice el mundo de esto? ¿Qué dice la Corte Penal Internacional? ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice? ¿Qué dice las ONGs Internacionales de Derechos Humanos? Nada. Absolutamente nada. Entonces es la doble moral, el doble rasero en materia de derechos humanos... ...para utilizarlo a antojo de quienes lo violan de manera masiva... ...y se convierten en los policías del mundo... ...en los partidos judiciales del planeta... ...para buscar acusar y enjuiciar a otros gobiernos... ...que no le son afectos ni al imperialismo estadounidense... ...ni al sionismo internacional. Ahora, aquí hay un basamento legal... ...que es el principio de la jurisdicción universal... ...o principio de universalidad... ...de fundamento previsto en derecho internacional... ...que permite a un Estado ejercer la jurisdicción nacional... ...de ciertos crímenes en interés de la comunidad internacional. Esta jurisdicción está basada exclusivamente en la naturaleza del crimen... ...con independencia del territorio en que se haya cometido... ...de nacionalidad del autor o víctima... ...o cualquier relación con el Estado que ejerce esa jurisdicción. Esto significa... ...que un Estado puede ejercer la jurisdicción universal... ...no solamente Argentina. Respecto a un crimen cometido... ...por un extranjero fuera de su territorio... ...esta jurisdicción es muy diferente... ...de los fundamentos de las jurisdicciones tradicionales... ...que suelen requerir algún tipo... ...de relación territorial, de nacionalidad o de otra índole... ...entre el Estado que ejerce la jurisdicción... ...y la conducta en cuestión. Se explica claramente entonces el basamento legal. En este sentido, la comunidad internacional ha planteado... ...que ciertos delitos, entre los que se mencionan expresamente... ...el genocidio, los crímenes contra la humanidad... ...los crímenes de guerra, la tortura... ...las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas... ...son tan graves que constituyen un delito... ...contra el conjunto de la humanidad... ...y por lo tanto, todos los Estados tienen la obligación... ...de procesar a los responsables. Ello en estricto apego a lo que establece el derecho internacional... ...de los derechos humanos y los estatutos correspondientes. Siendo así, y considerando que el artículo 23... ...de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...establece, como lo dije al principio... ...que los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos... ...escritos y ratificados por Venezuela... ...tienen jerarquía constitucional... ...se ha asignado un fiscal especializado... ...en protección de los derechos humanos... ...para que investigue las graves violaciones... ...a derechos humanos cometidos por agentes del Estado argentino... ...que reivindican el genocidio... ...y que ejecutan políticas de represión... ...en contra de las manifestaciones sociales... ...y en los adultos mayores que exigen reivindicación... ...y respeto a sus derechos. Obviamente que esta conducta... ...desplegada por Javier Milei, presidente de Argentina... ...y Patricia Burlich, ministra de Seguridad de dicha nación... ...constituyen... ...presuntamente crímenes de lesa humanidad... ...referido a exterminio... ...y otros actos inhumanos de carácter similar... ...que causan intencionalmente grandes sufrimientos... ...en contra de la población civil vulnerable de Argentina... ...si no lo están haciendo la justicia argentina... ...porque no lo está haciendo... ...más bien está apoyando y aplaudiendo... ...al gobierno criminal de mi ley... ...pues bien, conforme al artículo... ...y lo previsto en el artículo 7, literales 9... ...y K del Estatuto de Roma... ...estamos nosotros abriendo esta averiguación... ...por lo tanto el fiscal especializado... ...en materia de protección de los derechos humanos... ...iniciará conforme al principio... ...de jurisdicción universal... ...y el catálogo de derechos previstos... ...y de delitos en el Estatuto de Roma... ...una investigación... ...conforme al ordenamiento jurídico venezolano... ...en contra de las precitadas autoridades... ...y si el video no les quedó claro... ...lo que aquí ha ido refiriendo... ...de un archivo de unas 400 fotografías... ...vamos a pasar algunas muy pocas... ...que podrán ver en pantalla... ...que expresan este ataque masivo sistemático... ...contra la población vulnerable de Argentina... ...particularmente ancianos... ...personas adultas mayores... ...jóvenes... ...inocentes que... ...los han gaseado... ...les han lanzado... ...perdigones... ...les han disparado... ...les han lanzado bombas... ...y lo único que ellos tenían... ...o tienen para protestar es su propia... ...su propia expresión física... ...aquí estamos viendo... ...repito... ...parte de lo que... ...hemos ido acumulando... ...una investigación seria... ...que va a tener trascendencia... ...y va a ser... ...sumamente... ...referencial... ...para los países... ...de nuestra patria grande... ...y será también... ...un dedo acusador... ...para la propia... ...justicia argentina... ...que se lava las manos... ...viendo como... ...la represión policial... ...de este... ...supuesto... ...heredero... ...de Videla... ...de Pinochet... ...de Mussolini... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...vamos a ver qué dirá... ...qué dirá... ...el pueblo argentino... ...de esta iniciativa venezolana... ...vamos a ver qué dirán... ...los organismos internacionales... ...vamos a ver qué dirán... ...pero esto que estamos haciendo... ...es muy serio... ...repito... ...y así concluyo... ...yo diría... ...en dos... ...fases... ...el caso del robo... ...brutal... ...de un activo venezolano... ...donde hemos solicitado ya... ...la respectiva orden de aprehensión... ...a un tribunal competente en Venezuela... ...en contra... ...repito... ...de mi ley... ...la ministra Burlich... ...y este caso... ...de crímenes de lesa humanidad... ...que vinculan también... ...al derecho internacional... ...de los derechos humanos... ...donde también... ...hemos iniciado... ...una investigación... ...muchas gracias...